Su nombre a mí, señor, ya me acuerdo, han pasado muchos días en este momento, en la historia de un día extrañado, pero anoche en el último como otro, para tenerlo a ser como aquel que yo no voy de un día sin estar, señor, vamos a irnos. Música 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 Música